Se refiere a que se hablan de recortes hacia las universidades públicas. ¿Hay temor aquí para una reducción a su apariencia? Bueno, nosotros mantenemos una disciplina, tenemos todos los planteamientos de carácter para secuestrar. El presupuesto de la universidad es una dinámica que tiene de años y en virtud de ello buscamos mantener la institución, sus condiciones de operación de manera razonable, que nos permita. Pero no tener un déficit, como hicieron. Pero también de ahí hablar, tenemos que enfrentar retos, infraestructura, condiciones de atención a los estudiantes, el IndioBus, la orquesta sinfónica, lo que es principal, la planta académica, sus prestaciones, la contratación de personal técnico especializado. Son los retos que tiene la universidad, pero también con ello estamos disimplindados en ejercicio del gasto, la planta de carrera de septiembre, que se va a mantener en condiciones de operación de la universidad. Pero partiendo siempre del principio, el centro de actividades universales, los proyectos académicos, los programas educativos, la profesión de estudiantes, etc. ¡Suscríbete! No me comentó el número de estudiantes, son arrojes...